Hola Perú, Perú, Perú A todos los españoles, voy a ir a la cosa en febrero ¿Qué coño será que no va a ver? ¿Dónde sufre al Facebook? ¿Qué sabría? ¿En dónde estás? ¿Cómo se dice? ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? En Perú Sí pues, ¿en dónde estamos? En Perú En Perú ¡Háblale a tu papá! Papi ¿Qué estamos hablando? ¡Dire hola papi! ¡No, filmando! ¿No quieres? Aquí, cariño, en la cámara En la cámara, tu papá ¡Hola papi! No, le interesa más el camión que el papi ¡Mírame! ¡Viendo a los bolinos! ¡Viendo a los bolinos! ¡Vamos a los bolinos! ¿Unaz y media? ¡Unaz y media! Estaremos ¡Unaz y media! ¡Unaz y media en Trujillo! ¿No? ¡Dos y media! ¡Dos y media en Trujillo! ¡Dos y media! ¡Dos! ¡Dos y media en Trujillo! ¡Dos! Ahora voy a ir a ver Miren, lleva la latita, ¿eh? Miren, lleva la latita, ¿eh? ¿Sabe por qué? ¿Se puede venir a casa? ¿Se puede venir a Keli? Pero ya estaba aquí, ¿no? ¿Tía era Keli? ¿Y sabes qué se fue? ¿Me ha pasado en la cocina? Me siento como vacía. ¿Me ha pasado en la cocina? Aquí te va a quedar la comida. ¿Ves Keli? ¿Me siento como vacía? Sí, cuñadita. Yo me siento mis hermanos. ¿Ves? ¿No me encanta que me he estupendo? ¿No? ¿No te va a pasar? ¿No te va a pasar? ¿No te va a pasar? ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!